Bueno, vamos a ver un ejercicio práctico del cálculo del punto monto, un gran de retorno. Le hemos denunciado, la empresa Tisset produce camisetas que venden precios de 10 euros por milagros. Para llevar a cabo la producción, tiene los costes, actividades de instalaciones, tal, tal. Tenemos que diferenciar los que son fijos de los que son variables. Vamos a sacar los datos de denuncia. Por lo tanto, aquí tenemos unos costes fijos, que son 10.000 euros de las actividades de instalaciones, más 50.000 euros del coste laboral fijo, más otros costes fijos, y ya tenemos el total de los costes fijos, que en este caso son 70.000. Nos da el dato coste variable por unidad, nos dice que son 8 euros. Por lo tanto, el coste variable por unidad o coste unitario serían 8 euros. 8 euros por unidad. Y estos son 70.000 euros totales. Bueno, el siguiente dato que sacamos es que el precio es de 10 euros por unidad. Precio igual a 10 euros por unidad. Simplemente, para calcular el punto muerto, tendremos que utilizar la fórmula de cálculo directo, que nos dice que la cantidad de punto muerto es igual al coste fijo, más el resultado, por unidad o beneficio, y todo esto dividido por el precio menos el coste unitario. Por lo tanto, simplemente tenemos que sustituir los valores y proceder al cálculo. Tendríamos, como es el punto muerto, el beneficio es 0. Simplemente tendremos el valor del coste fijo, que en este caso son 70.000 euros. 70.000, dividido, precio menos, coste unitario, 10 menos 8, pues tendremos 2 unidades. Y así calculamos que el coste unitario, el punto muerto, calculamos que la cantidad producida del punto muerto son 35.000 unidades. Ese será el cálculo del punto muerto. En el anterior vídeo ya te expliqué cómo se hacía la representación gráfica, por lo tanto ahora no la voy a volver a dibujar. Simplemente en el eje de las X, en la cantidad de punto muerto, pues damos 35.000 y después para calcular el punto donde el ingreso total y el coste total se cortan, pues multiplicaríamos 35.000 por el precio, que sería entre 150.000. Vamos a ver la interpretación que haríamos de este dato que hemos calculado. Este dato nos indica la cantidad mínima necesaria para no incurrir en pérdidas, o lo que es lo mismo. Cualquier producción inferior a 35.000 unidades supondría tener pérdidas. Cualquier producción superior a 35.000 unidades supondría obtener beneficios. Por lo tanto, si la empresa vende 50.000 unidades, ya sabemos que estamos en zona de beneficios. Lo único que tendremos es que calcularlo. ¿Cómo calculamos el beneficio? Te recuerdo que el beneficio es igual al ingreso total menos el coste total. El ingreso total era precio por cantidad. Por lo tanto, el precio que son 10, 10 por la cantidad que nos dicen, por 50.000, menos el coste total. El coste total, recuerda que era igual al coste fijo, en este caso del ejercicio, 70.000, más los costes variables. Los costes variables era el coste unitario por la producción 8 por 50.000 unidades, que es lo que nos tienen en la letra. El resultado para una producción de 50.000. Por lo tanto, hay que calcular el coste variable total para una producción de 50.000. coste unitario por producción. Y así tendremos el resultado del ejercicio. 500.000 menos el resultado del paréntesis, que son 470.000. Obtendríamos un beneficio de 30.000 euros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!